Morucha, te quiero, morucha, morucha, morucha divina, clave el tempranero. Quisiera, quisiera en tu boca besarte el primero, cantarte, cantarte en mi quedo, decirte te quiero, morucha de rosa, clave el tempranero. No sé qué tienen tus ojos, y al mirarlos me dan frío Miedo me causan tus ojos, y en tus ojos yo confío Negros son como la noche, y más negros que mi pena Solo mirándome en ello, quisiera morirme, nena Borrucha, borrucha divina, clavel tempranero Quisiera, quisiera en tu boca besar el primero Cantarte, cantarte muy quedo, decirte te quiero Bocucha de rosa, clavel tempranero Morrucha, te quiero Morrucha Olé, olé, olé Mi más bello rincón, bajo un cielo andaluc Granada, granada de mi amor Olé, olé Pedazo de alba y sí Que está en mi corazón Olé, olé Olé, olé Sol, 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 espacón Te das luz y color a mi rincón La alhambra se ilumina meses Lo mismo que una flor Olé, olé Mi más bello rincón, bajo un cielo andaluz, Granada eso eres tú. Sol, sol español, que das luz y color a mi rincón, La alhambra se ilumina de ese sol, Lo mismo que una flor. Mi más bello rincón, bajo un cielo andaluz, Granada eso eres tú. Allí, 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 Un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya se llaman por tambor, la galopa va a empezar. Este febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la ingramada y esta formada la rueda, ya leen las galoperas, la galopa va a bailar. Luciendo el cuya veral, zarcillo de tres pendientes, anillos, siete cabales y el rosario de coral. ¡Galopera! Baila tu danza hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. La gorena galopera, de la estirpe indolatina, puse dos trenzas floridas en sus tipos inigual. Sobre su cabeza erigida, lleva el cántaro latido, agua para el peregrino, la hermosa vita cuña. ¡Galopera! 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 Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu inequalities, a la nuestras casas darabáticas, no a nuestra de las naviendas,umu, את a las naviendas en口ales en tus producing. Dame un poco de agua fresca de tuέλos y vid MIT. Mi sombra el giro escond Zhango al pulgar случаicos سے trouver una hollaura escala de la criatura... ... Toururá, tururururo, tarará, cha cha cha, cha cha chad Toururururu, tarará, tarra rara, tururá, tururururu, tarará Pepito no me quiere, Pepito no me ama No te lamentes más, no bailas cha-cha-cha Y yo me vuelvo loca, de tanto que te quiero Por eso aprenderás, con este cha-cha-cha Hay Pepito de melón, matarile-rile-rile Hay Pepito de melón, matarile-rile-rile-ro Cha-cha-cha, cha-cha-cha, matarile-rile-rile Cha-cha-cha, cha-cha-cha, matarile-rile-rile Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tururá, tururururú, tarará Pepito yo te pido Que seas un gran torero En vez de torear Me gusta más bailar La fama es lo primero Y da mucho dinero Yo papá lograré Bailando el cha-cha-cha Ay, Pepito de melón Macarile, rile, rile Ay, Pepito de melón Macarile, rile, ron Cha-cha-cha, cha-cha-cha Macarile, rile, rile Cha-cha-cha, cha-cha-cha Macarile, cha-cha-cha Ay, Pepito de melón Ay, Pepito de melón Ay, Pepito de melón Ay, Pepito de melón